¡Tranquil! 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 ¿Cómo hablas de la luz? Cumho y yo hablo de la noche Cuando los dos nos tienen nombre de mujer Baby, baby lo sabe, y tu madre también Hay cosas en la noche que es mejor Si tú, a tú, me quisieras escuchar A tú, si tú, me prestaras atención O yo, si tú, me diría lo que ocurrió Al pasar por la puerta del sol Ya mí, si mí, a la gente joder al mar Con tal aire de seguridad Que yo, si yo, en un momento comprendí Que el futuro ya está aquí Y yo caí, enamorado de la moda juvenil De los precios y rebajas que yo vi Enamorado de ti Si yo caí, enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los manitís Enamorado de ti Tapatos nuevos son de ocasión ¡Ah, qué corbata, qué pantalón! ¡Ah, qué corbata, qué pantalón! ¡Vamos, quíndate el pinturón! ¡Ah, qué corbata, qué pantalón! 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 Si yo caí, enamorado de la moda juvenil De los precios y rebajas que yo vi Enamorado de ti Si yo caí, enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los maniquís Enamorado de ti Dicen que tienes pene en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se quiera comer Y si esta noche quieres un abalcado Vete poniendo el disfraz de pecadora Pero tendrás que estar lista en media hora Porque si no, yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a cenar Y me sugieres que te lleve a un sitio caro Para decirte en la partida del paro Si no, no tenemos que robar Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza Y no me digas un sonriso molestero Y me dedicas un soldado camarero Y me salpicas con espuma de cerveza Y aquí te espero en la barra del bar Mientras que tú vas haciendo discoteca Como te pases te lo advierto muy bien Que yo esta vez no te voy a rescatar Y crees que eres una boca consumada Y lo que pasa es que estás intoxicada Y eso que dices que ya no tomas nada Pero me dicen por ahí Que sí, que sí, que sí, que sí Y que te dicen Dicen que tienes pelo en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda a correr Dices que yo no soy tu hombre ideal Me la sopeas con soltura a una revista Y me pregunto si tendrás alguna pista O alguna foto de ti para el mar Te crees que eres una bruja consumada Y lo que pasa es que estás intoxicada Y eso que dices que ya no tomas nada Todas las secuencias Han llegado a su conclusión El tiempo no puede esperar Atravesaré el mundo Y volando llégaré Hasta el espacio exterior Y yo te buscaré Dentro de las guías En Perú y en el clube Entra por la cifra de Pascua Y yo te buscaré En las selvas del bordeo Los traves De llamarte los anillos Y yo te haré ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! Relata, nena, estás fuera de sitio Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo Mujer fatal, siempre con problemas Mujer fatal, siempre con problemas Mujer fatal, siempre con problemas Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal No intentes atraparme, he aprendido a volar Mujer fatal, siempre con problemas No intentes atraparme, he aprendido a volar Mujer fatal, siempre con problemas 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 Mujer fatal, siempre con problemas